Y después de un buen día de playa en el este, qué mejor que terminar la noche así. Un buen DJ con los temas que están sonando en este verano 2015. Buena comida, buena bebida, algún espumante, por qué no, para levantar la copa. E invitados especiales, el cóctel perfecto para disfrutar de una noche top en Punta del Este. Siempre es alogador cuando te invitan, pero bueno, viste, estás en tu casa, tirada, hay que producirse un poco, viste, arreglarse un poco la peluca, claro. Ahí me limita un poco, pero hoy tomé ánimo. ¿Cómo es la rutina de vacaciones de la familia Lozano? Despertarnos, mate, tostada, hay qué sé yo, si hay melón, alguna fruta, Antonia juega enseguida, meternos en la pileta, y hacer las compras porque siempre es como la rutina de casa, viste, el tener una casa acá, las compras, siempre falta con la heladera, vienen amigos a comer, tranquilo. Un alto en el trabajo, pero ahora parece que me van a hacer dibujar también, así que no están... Me van a hacer trabajar, o sea, ¿ya venís con algo preestablecido cuando te invitan, cuando te convocan? No, no, la verdad que vengo siempre con amigos, así en onda relajada, y siempre sale, dibujame esto, dibujame aquello, gaturro, agata, así que descontracturado, como es el verano de punta. ¿Cómo fue esto de dedicarte al Principito? Que ahora tenemos la posibilidad de disfrutarlo también a través de los diseños de Nick. Sí, bueno, la verdad una alegría porque el Principito, después de 70 años de la muerte de su autor, toda obra literaria, se liberan sus derechos, entonces en el mundo van a aparecer miles de ediciones de todo tipo. En Argentina dijimos, bueno, tenemos que ser los primeros en tener una edición paralela a la edición original, que siempre va a ser la más linda, la del autor, la original, pero una edición con gaturro, y así surgió la idea de hacer el Principito por gaturro. Hay muchas cosas, muchas propuestas de conducción, así que, bueno, estoy viendo un poquito de todo un poco. Igual, como ahora estamos en etapa de verano, temporada, desfiles, estoy como de un lado para el otro sin parar, así que todavía es como que todo lo demás se está terminando de cerrar. Venir acá, la verdad es que a mí me encanta, y bueno, sí, hoy estoy trabajando, pero mañana me tomo, durante el día uno se relaja. A disfrutar de lo que se viene. Sí, claro, por supuesto, Punta del Este es un lugar espectacular, es mágico para mí, me encanta. ¿Cómo se disfrutan las vacaciones de la familia Fernández, acá en Uruguay, especialmente? Estamos en la barra, en una chacra, o sea que día de campo total, caballos, levantarnos tardes, ricos desayunos, mucho paseo por la barra, vamos a la playa, vamos cambiando, podemos ir a las rutas como a Montoya, Manantiales, La Manza. Como Punta del Este, la verdad, se extendió mucho, empezó en La Punta, después se fue a Solanas, fue para el otro lado a la barra, siguió para José Ignacio, la Rocha, no, para encontrarse con amigos, necesitamos justamente que haya alguien que convoque y encontrarnos todos en un mismo lugar, así que está bueno encontrarse con gente de Rosario, gente de Buenos Aires, y bueno, amigos con los que durante el año, con la excusa del trabajo, no nos podemos encontrar. Ahora estamos relanzando la marca en el shopping, en el Alto Rosario, con una decoración exactamente igual de los locales de Buenos Aires, y al mismo tiempo un trabajo en tiempo real. Que el camino te lleve a Rosario en este 2015, que te vamos a estar esperando como siempre. Dale, gracias por acompañarme, esté donde esté, un beso grande. ¡Suscríbete al canal!